Le ordeno pagar 800 dólares por virtud de manutención de niña y de esposa. Le ordeno pagar manutención de 300 dólares a la señora por el niño este. Y le ordeno pagar todos los gastos médicos del embarazo de esta señorita. ¿Es que no me? Que te lo devuelva a la mujer. ¡Eso es el caso cerrado!